Me dejaste en el mismo lugar a la misma hora En el mismo canal ya me estoy acostumbrando a esperar Te llevaste una página más un capítulo que nunca terminará Una historia vacía que extraña su final Puedo ser la que siempre se queda atrás Puedo esperar toda la eternidad Me sacaste de mí, te quedaste de más Me dejaste el corazón extraño Conseguiste salir, me perdiste por el camino Me dejaste rara, muy rara Puedo ser la que siempre se queda atrás Puede ser que ya no me quiera quedar Me sacaste de mí, te quedaste de más Me sacaste de mí, te quedaste de más Te quedaste de más Me dejaste el corazón extraño Conseguiste salir, me perdiste por el camino Y no me dejaste rara, muy rara Secaste de mí, te quedaste de más Me dejaste rara, muy rara Me dejaste rara, muy rara Me dejaste ser la que siempre se quedaste a mí Me dejaste el corazón extraño Se estamos esperando a ver el tiempo Gracias por ver el video.